Razón para vivir Mi alma lentamente va muriendo Y la culpa de mi dolor ha sido un gallo Solo la muerte me arrancará en su peor Solo la muerte me arrancará en su peor Y mi no puedo ligar a tu recuerdo A cada instante te veo junto a mí Nadie podrá borrarme de tu recuerdo Solo la muerte me arrancará en su peor Solo la muerte me arrancará en su peor Y mi no puedo ligar a tu recuerdo A cada instante te veo junto a mí Nadie podrá borrarme de tu recuerdo Solo la muerte me arrancará en su peor Solo la muerte me arrancará en su peor Amén.